Transitando el Bicentenario de Cañuelas, la idea era tener una feria navideña con la mejor posibilidad y la mayor participación posible y en eso nos pusimos a trabajar con el Instituto Cultural y la Secretaría de Desarrollo Productivo para aunar esfuerzos y que a la vez de tener una linda feria sea también provechosa para tanto los que participan como también los visitantes. Así que la idea es que a partir de mañana, viernes 23, durante todo el día, a partir de las 10 de la mañana en la Plaza San Martín los visitantes, los vecinos y vecinas de Cañuelas puedan encontrarse con una feria de artesanos y artesanas. Tenemos la Feria de Emprendedores de Uribe Larrea, tenemos representantes de la Feria Rural de Cañuelas y tenemos también representantes de la Feria Mercedes Sosa que agradecemos que se hayan sumado también y la posibilidad también de que los vecinos y los chicos fundamentalmente se puedan encontrar con Papá Noel, les puedan dejar la cartita y a la vez también recorrer esta feria, encontrarse con inclusive productos, regalos para hacer justamente en Navidad. Y también aprovechando la decoración que han hecho desde el municipio, desde un árbol navideño hasta, bueno, de todo ahí, ¿no? Todo aprovechando también eso. La idea de que sea en la Plaza Central, se ha repetido año a año, esto es una realidad. La feria navideña se viene dando casi todos los años, hemos tenido ediciones de feria, una feria especial. Para ello, los artesanos y las artesanas preparan y decoran también sus propios puestos, sus propios espacios y presentan productos justamente para regalar en Navidad. Y en esta oportunidad también va a haber artistas, ¿no? ¿Es así, Malva? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, vamos a acompañar a la feria a partir de mañana por la tarde con números artísticos locales, así que estamos muy contentos también de ser parte de esto, desde el Instituto, desde el área de Cultura, acá con Marcia y toda su gente, poder armar esta linda feria navideña. Vamos a tener, si querés, te voy nombrando los artistas, vamos a tener agrupaciones corales del Instituto Cultural con el profe Joaquín, vamos a tener el ensamble de rock con Jonathan Burgos, vamos a tener a Bruno Carabel, que también es profe del Insti, y bueno, se ha sumado también una agrupación folclórica desde el Don Bosco, que mediante una actuación, una representación, van a realizar la Navidad Criolla, junto con algunos amigos invitados, así que va a estar muy lindo, como para darle un cierre justamente a esta época del año, ¿no? ¿Dónde va a estar ubicado el escenario, teniendo en cuenta que va a haber más de 190 expositores? Bueno, el escenario va a estar en la parte central, al lado del mástil, donde generalmente se hacen los eventos, así que ahí vamos a tener todo lo que es artístico, viene ahí en el centro de la plaza. Y no tiene un horario, ¿no?, de cierre, digamos, va a ser hasta que la gente, digamos, hasta que se lleven todo. Bueno, la idea nuestra es seguir hasta casi medianoche, y la posibilidad de que en vísperas de Navidad la gente pueda recorrer, y comprar, disfrutar, comer algo, y también aprovechando la jornada, por supuesto, ver espectáculos que son de nuestro propio Instituto Cultural y de gente de Cañuelas. Así que seguramente estamos teniendo algunos llamados, sabemos que va a haber algunos turistas que se están tomando el fin de semana, como se aproxima el viernes con Azueto, seguro que va a haber gente que no solo es de Cañuelas, sino también va a haber visitantes, así que la idea es que puedan aprovechar al máximo y que disfruten en familia, llegando a la Navidad, y justamente en el centro de Cañuelas, dentro de lo que sería el marco del Bicentenario, y bueno, como siempre dice nuestra Intendenta, la posibilidad de que todos puedan aprovechar, disfrutar, y bueno, y por supuesto, llevarse algún regalito, y bueno, y compartirlo en familia. Perfecto.